Una de las villanas más emblemáticas en la historia del cine acaba de pasar por la intervención quirúrgica del excéntrico Ryan Murphy. Y digamos que el resultado ha sido... bastante curioso. Hablemos hoy... The Ratchet. Cine Filó, ¿cómo estás? Bienvenido a Fuera de Foco. Muchas gracias por acompañarme en este video para hablar de esta muy, muy particular serie que acaba de estrenarse en la plataforma de Netflix. Me encantaría que pudieras quedarte durante todo el video. Yo sé que a veces te desesperas, pero te juro que hay cosas específicas que quiero ir tocando de las cuales particularmente me gustaría escuchar tu opinión. Sí, tu opinión general de si te gustó o no te gustó la serie, pero hay cosas como en específico que no son spoiler, ojo con eso, pero que son cosas que si tú ya la viste me encantaría que me dieras tu opinión específicamente al respecto de ella. Una opinión mucho más puntual que créeme. Voy a agradecerte mucho que dejes aquí abajo en los comentarios. A ver, cinefilos, vamos a imaginarnos a Ryan Murphy, el creador de esta serie, como una especie de Dr. Frankenstein, este genio loco que toma como materia prima al personaje de la enfermera Ratchet, el cual pertenece a la icónica novela de Ken Kesey One Flew Over the Cuckoo's Nest y que fue llevada a la pantalla grande por Lewis Fletcher en 1975. Una muy buena interpretación que le valió el Oscar a esta actriz. Murphy lo que hace es tomar estos diferentes elementos y les pasa su soplo de vida. Uno que incluye una ambientación tétrica de época con espacios y decoraciones bellísimos que no corresponden al alma del lugar que habitan, personajes excéntricos y una historia retorcida. Su creación está viva, pero no tiene absolutamente nada que ver con aquella enfermera Ratchet que se ganó un premio Oscar, sino que es una criatura que causa repulsión y atracción al mismo tiempo. Interpretada por la que yo creo que en este momento ya podríamos decir es una de sus musas, la perfecta Sarah Paulson, quien también desempeña el rol de productora ejecutiva, Ratchet es una serie que probablemente no gustará a la mayoría que esperaban un resultado más cercano a la novela o al tono sutil y solemne de la adaptación cinematográfica. Pero estoy segura de que a pesar de sus múltiples errores, esta nueva versión o esta nueva aproximación al personaje va a cautivar a más de uno con su visión retorcida. Aquí conoceremos a Mildred Ratchet, una mujer que llega a desempeñar el rol de enfermera en el Lucia State Hospital, un lugar que alberga a pacientes con diferentes enfermedades y trastornos mentales. Dirigido por el Dr. Hanover, ese lugar será testigo de las más viles atrocidades cometidas en el nombre de la medicina. Prácticas como la lobotomía, la hidroterapia a puntos de hervir a los pacientes o la trepanación. Decir esa palabra me da mucha cosa. Ahora, si eres fanático de Ryan Murphy, inmediatamente te podrás dar cuenta de que estos elementos conectan más a un estilo de American Horror Story y sin lugar a duda Ratchet vive mucho más en este espacio o en este universo que en el universo de la película protagonizada por Jack Nicholson. Y verán, con su trabajo anterior que fue Hollywood, que también pueden ver en Netflix, ya pudimos conocer una faceta muy idealista de Ryan Murphy, una donde tomaba hechos reales ocurridos en la industria fílmica de Hollywood, pero lo torcía a su favor para hacer dos cosas. Una, criticar al racismo, la homofobia, el machismo y demás dentro de esta industria. Y segundo, permitir a la audiencia soñar sobre el impacto que esta industria tendría en el mundo si los temas anteriores no fuesen juicios ejercidos por la sociedad. Y justamente es esta alma soñadora y optimista la que inunda la serie de Ratchet, donde nos encontramos con una protagonista poderosa, una que, como me gusta a mí decir, no da paso sin guarache y que sin duda se rige bajo la premisa de que el fin justifica a los medios. Pero fuera de esta fachada manipuladora y controladora, Mildred será el punto de partida para tocar temas también sobre opresión, homofobia, el estigma a las enfermedades mentales y muchísimo más. Pero al igual que en Hollywood, aquí Ryan Murphy lo vuelve a hacer. Con esto me refiero a que si bien por un lado pone en evidencia como algunas prácticas, por decir algo, en una relación homosexual, se consideraba un trastorno, también permite que exista una aceptación moderada de este tema dentro de su entorno, lo cual realmente sería poco probable. Es decir, que en esa época se tratara normal, entre comillas, a una pareja homosexual. Pero aquí por momentos la serie se da permiso. Lo mismo sucede con el racismo o la diversidad. Aquí tenemos a un doctor de origen filipino o a una enferma protagonizada por una actriz afroamericana. Ambos personajes se pasean por la trama sin mayor problema. Pero aquí entra el debate de que en realidad en esa época el racismo estaba a la orden del día. Y esto hace que choque un poco el que esto no sea un tema explorado en la serie, sino que se idealice simplemente como algo cotidiano. Con esto quiero decir que siento que se pierde una oportunidad de tratar un tema importante, que yo también creo que le parece importante al director. Pero finalmente opta por hacer hincapié en otros tipos de temáticas, como es el caso de las enfermedades mentales. Y a ver, yo no sé si es porque ya estoy más grande y he pasado por más cosas y soy más consciente, pero de verdad el solo hecho de pensar esto me hizo sentir muy triste. Simplemente imaginar a todas aquellas personas que ya sea de forma forzada o voluntariamente han tomado un tratamiento con la esperanza de encontrar una cura a aquello que los aqueja y en este caso a algo que de entrada no necesitaba ser curado. Me pareció como muy conmovedor. Realmente las cosas tan atroces por las que muchas personas a lo largo del tiempo, e incluido el día de hoy, han tenido que enfrentar. Y es que las prácticas tan crueles realizadas por parte de algunos doctores eran simplemente inauditas. Y en ese sentido, la serie hace un buen trabajo al criticarlas, pero luego nos topamos con cosas un tanto ilógicas. Por ejemplo, tenemos a un par de pacientes que se someten al tratamiento de la lobotomía, aquel donde metes un picayelo por el ojo, te perfora el cráneo, te toca el cerebro y demás. Pero después vemos a los personajes estar pues como si nada, en cierto sentido, no vemos que realmente les afecte esto. Y no sé si vieron la película de Atrapado sin salida o One Flew Over the Cuckoo's Nest. Pero pues recuerdan lo que le sucede al personaje de Randall McMurphy? Si no han visto la película, bueno, tienen tarea, tienen algo más que ver. Y justamente al no darle las consecuencias reales a este tipo de tratamientos tan duros, se deja otra vez pasar una buena oportunidad, ya que no se explora realmente de cerca el impacto emocional y la marca permanente que el rechazo puede dejar en las personas. Todo este tema llega a tratarse desde un punto de vista bastante superficial y hasta cierto punto caricaturesco. Las enfermedades mentales en Ratchet son solo un esbozo ante la colosal realidad de cómo esto ha impactado a miles de personas a lo largo de los años, incluido el día de hoy. Y bueno, ustedes dirán Ok, Gaby, pero es que esta serie no está aquí para darnos una lección, para sermonearnos, sino para entretenernos. Y en ese sentido, yo definitivamente tengo que darte toda la razón. Porque esta serie cumple más como un producto de envero entretenimiento que otra cosa, haciendo uso de diferentes giros en la trama, sumando nuevos personajes para ir retorciendo el camino y con una enorme influencia del cine negro que queda en evidencia desde el primer minuto con la banda sonora que nos recuerda a aquellas películas de detectives y misterio de la década de los 40 y hasta los 50, pasando también o llegando al cine de Hitchcock. De hecho, hay muchas cosas que nos recuerdan a Hitchcock, desde el asesino o el villano que es Edmund Tolleson, que nos recuerda ligeramente a Norman Bates, pasando por el hotel y sobre todo el misterio de qué es lo que quiere lograr Mildred Ratchett. O más importante, ¿cómo? Visto desde esa perspectiva, la verdad es que la serie es un rompecabezas bastante divertido de armar, que, aunque hay que decir, los primeros cuatro capítulos pueden ser algo tediosos y hasta aburridos, porque la línea de hacia dónde va la historia no es muy clara. Pero una vez que empiezan a encajar todas estas piezas, la serie se vuelve bastante divertida de ver y conocer la relación y la dinámica entre todos los personajes, de los cuales, hay que decir, la mayoría están bastante bien interpretados. A ver, ¿es de verdad será necesario tomarnos el tiempo para hablar de la actuación de Sarah Paulson? Si no fuese por ese bello rango sinfónico de emociones que nos regala, la serie posiblemente se hubiera venido abajo. Pero es gracias a su carisma, sus malévolas, pero nobles intenciones, empatizamos con ella y queremos saber hasta dónde es capaz de llegar. Al igual que en otras producciones de Ryan Murphy, aquí los espacios realmente son protagonistas. Y claramente, el Hospital de Santa Lucía luce impecable, contrastando con el dolor que ahí se vive. Una forma del creador de presentar un choque al espectador. Algo que no me gustó, aunque es una práctica, hay que decir, bastante común en el cine y las series, es la romantización del villano, en este caso del asesino, o cierta justificación para sus masacres. En el caso de Edmund, hay un porqué de su forma de ser. Pero creo que a veces se les pasa la mano en hacernos sentir con el síndrome de Estocolmo, es decir, que nos enamoremos de nuestro captor. Porque el asesino simplemente parece ser justificado muchas veces a lo largo de la historia. Tal vez es con el afán de hacernos sentir en la piel del personaje de Ratchet. Pero no sé, como que a veces siento que sí se les pasaba un poquito de la raya. Finalmente, mis queridos cinéfilos, aunque las enfermedades mentales funcionan más como una decoración en esta habitación llena de intriga, Ratchet funciona como una retorcida serie de entretenimiento que no se preocupa demasiado por hacer hincapié en los temas más tabú y tampoco de criticar de forma más clínica la opresión de la época a diferentes personas, sino que prefiere enamorarte de su protagonista y lo logra. A pesar de que ésta esté lejos de la versión que ya había enamorado a ciertos cinéfilos desde 1975. La verdad, me costó trabajo meterme en la serie. Fue como hasta el cuarto episodio que dije mmm, ok, ya sé, ¿esto para dónde va? Y ya tanta cosa, tanta revoltura. Mucho morbo, la verdad, muchísimo morbo. El morbo está a la orden del día en esta serie, pues me hizo, obviamente, le iba a ver de todas maneras para tener mi opinión, pero como espectadora común, pues me hizo querer terminar de verle, emocionarme con algunas cosas y creo que pudo haber sido definitivamente mucho mejor, pero como una serie para pasar el fin de semana, la verdad es que no está nada malo. Mis redes sociales están apareciendo en este momento en la pantalla, me encantará que puedas seguirme también en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook o cualquier red social que sea de tu preferencia. Yo estaré encantada de que te des una vuelta por allá. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.